Para los medios audiovisuales comunitarios de la región, hoy estamos presente en Plaza Independencia. Bueno, soy Sebastián, pertenezco al municipio de la ciudad de Mendoza. Hoy estamos participando en una huelga climática, que es un evento que se realiza a nivel mundial, que tiene la finalidad de sensibilizar sobre la importancia de tomar medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático. Este evento es realizado con diferentes organizaciones, pero sobre todo con la participación de Jóvenes por el Clima, en donde nos invitaron a compartir con los diferentes espacios cuáles son algunas propuestas que estamos llevando a cabo para hacerle frente al cambio climático. Así que este evento consiste en una serie de conversatorios, una serie de charlas, y culmina con eventos artísticos con diferentes bandas locales. A pesar de que somos Rebelidad Animal, no necesariamente tenemos que armar a los animales para dar respeto mínimo y básico, y practicar el veganismo, y no solo como práctica, sino también como teoría, porque no sirven jaulas más grandes, no sirven unas mejores condiciones para mantener a los animales si siguen siendo explotados. En realidad los gases de efecto invernadero se generan por la energía y también por la agricultura. El 27% de los gases de efecto invernadero se generan por el mal uso de los suelos. La agricultura hoy en día implica plantar soja, para alimentar cerdos, para vender en el mundo. Y en realidad si nosotros nos ponemos con una conciencia ambiental, que queremos disminuir los gases de efecto invernadero, también es una decisión política lo que ponemos en nuestro plato. Cortar con el antropocentrismo, pensar que el hombre, el ser humano, es el centro de todo, eso es un error, no existe una pirámide alimenticia donde el hombre esté arriba, no es así. Nosotros somos un organismo más dentro del planeta Tierra, y nuestras acciones impactan en el resto de las especies. Entonces a la hora de nosotros decidir cuáles son los cambios que queremos hacer, tenemos la posibilidad de elegir qué comemos. Eso es lo que podemos hacer en la casa, decir un día a la semana, aunque sea, no comemos carne en la casa, un día lo proponemos, y eso genera un cambio en toda la familia. Y genera también una conciencia social, ambiental, económica y política. Así que... Desde la Plaza Independencia, Capital de Mendoza, informó Eduardo Jiménez para Giramundo Comunitario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!